Maquillarme, tengo que vestirme, tengo que contextualizarlo, no sé qué hacer, por eso... Clase de maquillaje artístico, acá es el lugar. Belén Rivero nos va a enseñar cómo mostrarnos como un zombie, como Drácula, como Frankenstein. Se acerca la noche de brujas y así la vivimos en D10. Llegamos al lugar, por fin nos encontramos con Belén Rivero, que es especialista, como dijimos en maquillaje, me voy a sentar por acá. ¿Cómo le va, Belén Rivero? ¿Qué tal? Muy bien, bueno, preparándonos para Halloween. Tengo fiesta de disfraces, tengo que prepararme para el programa también. Y quiero maquillarme, quiero ser un zombie. ¿Me vas a enseñar lucha? No, no, prefiero que lo hagas vos y después me veo. Después veo si me animo. Viste, a todos le pasa a Rugan, ¿eh? Ay, loco, vos sos como el conductor, sos como Pepe, que no le gusta, me parece, el maquillaje y el vestuario. No, no, no. Pero bueno, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Está todo bien. Yo me voy a automaquillar porque a mí me encanta tanto este mundillo de los disfraces y de las marchas zombies y de los frikis que me voy a maquillar yo, así te muestro cómo podés quedar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Te voy a aprovechar para ver cómo es y después yo sí veo si me animo. Perfecto, dale. Con esto quedás divina, quedás así como a punto de entrar al quirófano. Bueno, mientras te maquillas yo te voy a preguntar algunos tips, ¿eh? ¿Te parece? Todos los tips que quieras. Bueno, muy bien. La gente que se usa todo por internet están los tutoriales. La gente que tiene que maquillarse y que no sabe cómo puede comprarse los materiales y después ponen internet en YouTube y aparecen chicas que generalmente son yankees que dicen ¡Hello! Y entonces te muestran hasta los pinceles, te los muestran así y se van maquillando. ¿Qué es lo que más se busca hoy día? Y para esta época sí, zombies hay muchísimos. Están los chicos de Frikis, MDP, que es una organización que son unos divinos que organizan lo que son las marchas, fiestas, temáticas. Hay como un montón de tribus urbanas de chicos que empiezan a querer festejar de otra manera. O sea, ya no se conforman con salir a bailar o a tomar algo, sino que también empiezan a tomar así como yo, un poco de color azul. Bien, ¿y con el maquillaje, digamos, es suficiente también? ¿O hay accesorios que se usan? No, no, se caracterizan todos. O sea, se visten desde la punta de los pies hasta la cabeza. Es un concepto que los unifica de pies a cabeza. Se caracterizan, se lukean, aparte vienen, te muestran fotos, te muestran información de internet. Cosas que uno, mirá, yo no soy vieja, pero que ya te sentís una vieja, porque decís, ¿cómo puede ser que no conozca todas estas cosas que le están mostrando? Yo, por ejemplo, ahora estoy poniéndome un azulcito. Puedo ser Pitufina o puedo ser un personaje de una película de Tim Burton, por ejemplo, como el caráver de la novia, que es en todos tonos así de azules, del azul mortecino. Siempre, o sea, todo lo que es zombie y todo lo que es la época de Halloween, los disfraces y todo, lleva para el lado un poco de lo morboso, la muerte, cosas así, media fejantosas. Bueno, mientras se sigue maquillando Belén Rivero y nos muestra cómo llevar adelante Halloween, cómo caracterizarse para Halloween, la vemos y vemos el modelo terminado, ¿eh? ¿Les parece? T saludo. Tchau, tchau, tchau. Gracias por ver el video.